Tenga esta goma, pique, la ropa está caliente Aquí todo el mundo se pone excelente De día o de noche la fiesta está prendida Te marco DJ, vendí en la melodía divina Baila, baile, te pique en la goma Vuelve, te mueve, ese cuerpo se me para Leve tu prendido, ritmo pegajoso Esta fiesta se pone sabrosa Se ilumina, la fiesta está prendida Te marco DJ y pone todos a bailar El reggaeton suena en cada esquina Y la rumba no se va a acabar Baila, baila toda la noche En el pique de Tacoma no hay reproche Con el ritmo que te hace vibrar Nadie se quiere detener La fiesta es un disparar Dispara